Ramiro Barrón En esas firmas ciudadanas se presenta esta iniciativa para apoyar a los adultos mayores de 60 años. Fue llevada a la tribuna por la diputada del Partido del Trabajo, María Luz Martínez Covarrubias. Fue mandada a comisiones para su análisis y para que posteriormente sea llevada otra vez a la tribuna para ver si se acepta o no. Yo creo que es bueno que haya sido mandada a comisiones. Hemos visto que en otros momentos desechan las iniciativas de entrada. A veces con la mayoría periodistas son desechadas las iniciativas sin siquiera ser analizadas. Es bueno que se lleve a comisiones para que se analice y se vea la posibilidad y de dónde podemos obtener esos recursos del presupuesto estatal para ayudar a los adultos mayores. Ramiro, ¿cuál fue el sentir de la ciudadanía que se acercó contigo para firmar ese documento, esa iniciativa? Gente que es muy buena. Independientemente de colores, como les hemos dicho, de partidos, es una iniciativa que queremos que se convierta en ley y que tiene mucha aceptación. Yo creo que esto es para ayudar a un segmento de la población que está abandonado, que está desprotegido por el gobierno. Aún el día de hoy nos sigue visitando gente aquí a la presidencia preguntándonos cómo nos pueden ayudar. Yo creo que en su momento vamos a darle seguimiento a esto y tendremos más apoyo ciudadano. Ramiro, el Partido del Trabajo, ¿cuál será su rol en la próxima administración? Bueno, el rol sigue siendo el mismo, el trabajo con la ciudadanía. Los regidores electos por parte de nuestro partido, el compañero Toribio Acosta y el profesor José María Rodríguez estarán haciendo la chamba en su momento, ayudando a la ciudadanía, ayudando al partido y bueno, seguir avanzando en el crecimiento ciudadano. Gracias por ver el video.